Este martes se desarrolla una nueva protesta por parte de los agremiados de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México. Los integrantes de los contingentes magisteriales aseguraron que en la tarde esperan una respuesta favorable de parte de las autoridades educativas federales, pues de lo contrario ahora sí colocarían un plantón. El amago del plantón en el Zócalo, según refieren, es para lograr que la autoridad educativa dé salida a los planteamientos que han hecho, consistentes en contratar a los egresados normalistas de las generaciones 2019 y 2020. Desde hace más de una semana, los maestros iniciaron estas acciones, primero con una caravana desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta llegar a varios municipios y finalmente arribar a la capital del país. En aquella demarcación es donde han emprendido marchas y mítines para exigir solución a la Secretaría de Educación Pública, pues argumentan que lo que exigen está dentro de sus derechos y en acuerdos previamente asumidos. Esperaban una reunión resolutiva la semana pasada, pero lo que consiguieron fue que este martes se pudiera dar un encuentro entre representantes magisteriales y las autoridades, del que esperan soluciones o iniciarían con su plantón. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.